de la ciudad de Bucaramanga. Allí el menor se acercó con un líquido inflamable, el cual explotó y en ese momento se sintieron esos gritos de angustia y de dolor por parte del menor. Yo me fui para la tienda, cuando yo escuché como algo que explotó así, y gritó él. Entonces yo me fui corriendo, no tuve nada que ver con tienda ni con nada y todo lo dejé botado. Cuando lo veo todo encendido, yo lo cogí y lo metí en un tanque de agua que había ahí en la casa. Y la familia del menor pide una cadena de oración por la recuperación del niño de seis años.